¡Ahhh! ¡Era por el fiel rostado! ¡Ey! ¡Cómo que estaban en París! El carro se iban a guardar. ¡Ey! El carro se iban a guardar en París. Y el único carro rojo que perdon con el chino que se iban a guardar. Y el carro se iban a guardar. ¡Ey! ¡Eso había dormido! ¡Eso había dormido! ¡Eso había dormido! ¡Eso había dormido! ¡Joé! ¡Eso había dormido! ¡Aquí la casa en París! ¡Aquí la casa en París! Oye, que no llora ni de aturar. Estamos más asustados nosotros. Está emocionadito. Va a pasar el tiempo. Se va a estar cagando. No sé qué hago hoy. Yo sabía desde España. Oye, no se le llaman. Oye, no se le llaman. No se le llaman. No se le llaman. No se le llaman. El primero de enero. Para aquí lo que yo pasé. Que se va aquí en la iglesia. Oye, ¿sabes qué es lo mejor? Que lo vamos a bautizar aquí. Que va con el curita. Es el que te costaba. Ya está cuadrado con el curita. El padrino de Dani. La padrina de Luisa. Luisa no sabe. Al niño fue que nos cuadra todo. Martica no sabe pues. ¡Ah! Martica sí sabe. ¡Ah! ¡Ah! Un socio también sabe. ¿Quién es un pollo? ¿Quién es un pollo? ¿Quién es un pollo? antes de ser el hijo le cuesta a André, me cuida esto y yo me conté, con el hijo de la madre, 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 ¿qué pasa, chico? Yo te decía, todo bien. ¿Qué fue levantado? ¿Cuál? 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 Eso es lo que me ha quedado. ¿Cállate? ¿Qué está la noche? ¿Por qué no sé? ¿Llega? ¿No le entré a alguien que me daría a alguien? ¿Sí? No le entré a alguien. Tú, 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 ¿qué? Tú, 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 tú. Tú, 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 tú. Cuando me he llegado. Tú, tú, tú. Tú, 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 te lo he llegado.